Llevamos una inventiva nueva y que estamos llevando una idea que nos puede ayudar a minimizar los costos logísticos para nuestros productores, por supuesto que se hace beneficioso. Recuerden que desde el agro venezolano se alimenta del NFK y de la urna que aquí vayamos a producir. Ese es, digamos, nuestro primer aporte y la cadena que más se cuida a nivel país es precisamente la del agua, porque es la que va a garantizar que el alimento llegue a la mesa del venezolano. Muchas gracias, felicitaciones, muy buena iniciativa.